Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así hallan otras mujeres No hay razón pa' que me cede Si eres fría como la nieve Pa' que me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Todos los días te imagino Cómo te debes ver si ese Valentino Con ese cuerpo asesino, divino, ma' Que yo estoy pensando que para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta, ma' Comerlo pa' ir, que no sea lo normal Que si no me vuelvo me va a asustar Tienes toda fe, te gusta piqui, mati, agromatic Usted es padre, piti, clasic Pa' lo pa' plastic, ma' de problemati Me tocándome, todo lo que tienes a ver Tienes toda fe, te gusta piqui, mati, agromatic Tienes toda fe, te gusta piqui, mati, agromatic Un hombre cree que no tiene aquí Se pone mi office, se sube la partida Eso es una cosa Pero mi body yo no sé que es pedido Todo me en verdad Eso me quita Cada vez que ella la llora de toda No es como frenos Esas malgas me la pasa al suelo Si se muerta, no le gusta No me muertas, me teme Déjame el dedo Si te van a fumar Pero te no caigo Baby, como Esta noche a usted Te muerto, me tengo el dedo Y yo no voy a caer Que si me gusta piqui, mati, agromatic Me tocándome, caro, vici, cacic Me quito un plato, te quito un plato Y yo no hago el dedo Y yo no hago el dedo Que si me gusta piqui, me quito pa' gaer Me tienes tres cuando pareces Me quieres cuando no se puede Y yo si hayan otras mujeres No hay razón pa' que te conoces Te despias como la mierda Me tienes tres cuando pareces Me quito un plato, vici, mati, agromatic Te lo conozco, 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 vici, mati, agromatic